Confianza hacia el Ejército y es lo que finalmente es la mayor recompensa para nosotros. Seguir contando con la confianza de la ciudadanía sobre las actividades que realiza el Ejército. Eso es el mejor pago. Oiga, están no solamente ayudando a la ciudadanía, sino también en la lucha contra la gran delincuencia. ¿Cómo está Puebla? ¿Cómo se mantiene? Puebla, de acuerdo a los informes que tenemos del Sistema Nacional de Ciudad Pública, en todos los rubros de los factores que se toman en cuenta para medir los índices delictivos, está debajo de la media. Solamente el robo de vehículos, desafortunadamente, sí estamos por encima de la media nacional. Todos los más rubros estamos muy abajo de la media nacional.